En la capital del país se encuentran los 16 alcaldes que conforman la Asociación de Municipios y el Director Ejecutivo en una importante reunión con el Ministro de Agricultura y el Vice Ministro de Desarrollo Rural con el objetivo de presentar la crisis humanitaria que afecta a los productores agropecuarios de la región, a su vez priorizar temas de vital importancia en el desarrollo agropecuario. Estamos muy complacidos hoy de estar aquí con los alcaldes de la región del Catatumbo, norte de Santander, Ocaña, norte del Cesar, trabajando para buscar soluciones concretas a las problemáticas que tiene esta región en cuanto a diferentes aspectos, como el paro que se dio en los últimos días. El equipo técnico del Ministerio, liderado por el Vice Ministro Javier Pérez, va a sacar una hoja de ruta donde tendremos temas de corto, mediano y largo plazo para trabajar con todos los amigos del Departamento de Norte de Santander en pro de la mejora del campo colombiano, de nuestros agricultores y de todos los campesinos de esta región. Este es el mensaje que envía el Ministro de Agricultura a la población campesina de los municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar, con el acompañamiento de los alcaldes de la Asociación de Municipios.